Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya hace tiempo que no grabo así en directo ninguna receta, simplemente hago fotos y las subo al Instagram y luego si puedo a Youtube, no tengo mucho tiempo, pero bueno, hoy me he comprado dos asadurillas de cordero y aprovechando que tenemos los níscalos, pues las voy a hacer con níscalos. Tenemos aquí dos asaduras del hígado, solamente voy a echar el hígado, ya sabéis que las asaduras las venden completas con el hígado, los pulmones, el corazón, yo le voy a echar solo el hígado y el corazón del cordero. Tenemos cebolla morada, podéis echar cualquier cebolla claro, tres dientes de ajo, níscalos, aquí le echaré alguno más, he puesto estos para la muestra, pimentón, sal, vino blanco y aceite de oliva suave, esos son los ingredientes. Ahora vamos viendo los pasos, que yo creo que va a quedar muy bien, es la primera vez que lo voy a hacer con los níscalos, pero yo creo que quedará bien. Ya tengo el aceite caliente, lo primero, añado la cebolla y los ajos, esperamos a que se rehoguen un poco, le echamos el hígado, esta cebolla era pequeña, no muy grande, pero es de esta morada, que quizás sea un poco más fuerte que las normales, que las blancas. Dejamos que se sofría la cebolla y vamos viendo los pasos que hay que dar. La cebolla ya lleva aquí cinco minutos, ya va cogiendo un poco de color, no la voy a dejar que se dore más, añado el hígado del cordero, ahora lo dejamos también en el hígado que cocina aquí otros cinco minutos, más o menos, y le he añadido a la cebolla un poco de sal para que se haga antes, ahora le he cambiado la sal fina que tenía ahí por sal gorda, que le es mejor, hay que controlar la cantidad de sal que se echa cuando se echa sal gorda, porque para no pasar. Bueno, dejamos que cocine estos cinco minutos, luego añadimos el pimentón, el vino blanco y los níscalos. Echa otro poquito de sal, esperamos un poco y continuamos. Ya tenemos el hígado ahí cinco minutos rehogando, cinco o casi diez, le añado aquí una cucharadita de estas de pimentón, un poquito más, que se le va bien. Vamos a ver un poco que se sofría, lo tengo a fuego no muy alto para que no se quede el pimentón. Bueno, va a quedar una receta, la primera vez, pero creo que va a quedar buena. Ya de por sí las saldillas de cordero, con cebolla, pimentón, vino blanco, todo eso queda muy buena. Pues esta con los níscalos, bueno, ya está, no dejamos que se cocine más, ya le voy a echar un poco de pimienta negra molida también, no mucha, a mí no me gusta demasiado, quería mucha pimienta. Añadimos el vino blanco, dejamos ahora que evapore un poco, que se cocine y luego añado los níscalos. Voy a subir el fuego ahora, cuando evapore el vino, va a quedar ahí el aroma del vino blanco, añadimos los níscalos. Luego le añadiré un poquito de, un poco de agua. Ya se ha evaporado el vino, añadimos los níscalos. Luego vamos a, regamos un poco y luego le añadimos agua. Lo dejamos que cocine unos diez minutos o así. Nada más, no necesita nada más. Nadie le remisca lo más. Así. Luego probamos. Y rectificamos de sal. Ahora no le he echado mucho, le he echado un poquito en la cebolla, otro poco cuando he puesto el hígado. Luego le añado ahora un poco de agua. Y probamos y ya. Esperamos cinco minutos que se rehogue así todo y añadimos el agua. Y como digo, esperamos que cueza aquí diez minutos. Lo tapamos, ahora le pongo una tapa y ya va a estar listo. Bueno, le he añadido un poquito de sal, pero estaba soso y ha empezado a cocer ahora hace un minuto. Esperamos ahí diez minutos que reduzca el caldo, que quede algo más ligada a la salsa. No le he echado harina ninguna, no quiero echarle harina. Normalmente con la aguasadurilla de cordero le añado un poco de harina para que quede la salsa más gelatinosa, pero con los níscalos no le va a hacer falta. Pues nada, esperamos diez minutos y volvemos. Pues ya lleva casi quince minutos cocinando. Le he destapado, le he quitado la tapa para que evaporara el agua, porque los níscalos como hay que lavarlos bien para que no quede nada de tierra, pues luego al cocinarlos aquí sueltan agua y entonces para que no quedara muy caldoso. Bueno, ahora parece que tiene mucha porque está muy caliente, pero luego de que enfríen, porque esto no va a ser para comer ahora, son las seis de la tarde, estoy cocinando a las seis de la tarde, el único rato que tengo libre, por así decirlo. Y nada, pues voy a sacar para aquí, para el plato, como si fuera una ración, para que veáis. Esto con arroz o con patatas hubiera quedado también muy bueno, muy bueno. Pues nada más. Aquí veis los hígado de cordero con iscalos, un plato muy rico. Pues nada, espero que os haya gustado la receta y bueno, aunque muy de vez en cuando iré subiendo alguna cuando pueda. Nada más, adiós. Gracias. 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 Gracias.